Bueno, mi nombre es Fabián Faria, soy el director de réplicas, el nuevo video de surf, bueno, los dejo invitados para este martes 22 de marzo en el subterráneo a las 11 de la noche, a que vayan a ver este video nuevo de surf, a todos los amigos de SOS Surf y también, bueno, agradecerle a los viciadores del video que son Surf Paradise, El Bajo Workshop, Marbella, Stocket y Dreamstyle, así que bueno, agradecerle a ellos y a la gente que también fue al lanzamiento de Pichilemo que fue el 26, el sábado 26 de febrero, y bueno, a la gente le gustó harto el video, así que ojalá que ande harta gente haga ese video y les guste el video, los dejo invitados a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Oro yosep! ¡Ahora!